Nos dejamos hace tiempo, pero vengo el comienzo de perder. Tú tenías mucha razón, no hago caso a mi corazón, y me acabaron por volver, y me acabaron por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegar a estar con los pies, no se perder, no se perder, pero volver, volver. ¡Suscríbete al canal!